Música Señores, muchas gracias. ¿Me pueden confirmar, por favor? Vamos a confirmar. Estamos ya entrando a la transmisión en vivo esta mañana. Debo decir que hoy veía varias informaciones que creo son importantes. Lo primero es decirle que las lilas propias de las lluvias, como van bajando, están en toda la zona del Puente Seco. Está increíble la barcaza, está rodeada de lilas. Hay gente que está sacando imágenes. Compartan con nosotros las imágenes. Dicen que es tremendo. Se ve todo verde, 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 verde. Si usted va a cruzar, la gente que se desplaza desde la zona de Santo Domingo, del distrito hasta Santo Domingo, y de Santo Domingo al distrito, y que pasa por ese punto, podría compartir. Es una realidad que parece estar pasando en todo el río Osama, bajando cargado, y que ocurre cuando hay estas intensas lluvias, así como vimos plásticos en el malecón. Cómo cambia el ambiente, ¿no? Lo que podríamos hacer nosotros con esa riqueza de tener un río atravesando la ciudad. Eso es una maravilla en cualquier país. Quiero decirles que hemos accedido a dos documentaciones. En un ratito les muestro. Tanto de EJIT, que fue un requerimiento, el sistema de hidroeléctrico dominicano, hidroeléctrico dominicano, que es una entidad estatal, pues se requirió una investigación, una auditoría a la Cámara de Cuentas por parte de la PETCA, la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa, de la Procuraduría General de la República, que es quien tiene todos esos expedientes relevantes en materia de corrupción, y entonces ha dado a conocer algunas irregularidades. Del mismo modo, se ha hecho una auditoría, y ahora me estoy percatando de que es justo el tiempo, en el periodo que ocupó una persona de interés en las investigaciones del Ministerio Público sobre CONANI, que fue mencionado en SESTUR, porque decía que había reproducido algunos mecanismos que ya estaban presentes en SESTUR o entidades vinculadas a ese tema. De hecho, aparece personal militar asignado durante esa época, fue la época en la que estuvo una persona que está vinculada a uno de los imputados. Un ratito les doy algunos detalles de esa investigación que ha realizado la Cámara de Cuentas, que ha rendido un informe ya tanto a CONANI como a EGEHIT, pero que además lo ha enviado a las autoridades. En ambas investigaciones dicen que hay evidencia de que se cometieron irregularidades, iba citando las partidas económicas que se manejaron, según ellos, sin contemplar algunos aspectos de la ley o de forma inapropiada. También quiero acusar recibo esta mañana por parte de la familia de un joven que murió en una cárcel de Ocoa. Él fue llevado al hospital ya en estado agónico, inconsciente, y murió. Y la familia me ha compartido aproximadamente 12 fotografías donde se ven lesiones. No estoy compartiendo esa fotografía en el aire porque, ¿cómo que no me siento cómoda difundiendo las fotografías del cadáver de una persona? Pero sí quiero dar fe y testimonio de que lo que se ve ahí deja muchas dudas. O sea, se ve una especie de golpe en una pierna con un moratón, un hinchazón. Se ven lesiones en el músculo. Se ven lesiones en el costado. Y lo más preocupante, se ven dos heridas en la cabeza. Entonces, eso no pudo haber sido como dicen, que fue que él se puso malo y que lo llevaron, que se murió. Lo que dice la familia es que ahí actuaron manos y están pidiendo una investigación. Del mismo modo, he visto que autoridades locales de Ocoa están pidiendo una investigación de qué fue lo que pasó en ese caso. Muy importante que se determine, que se diga qué fue exactamente lo que ocurrió. Y bueno, voy a hacer una pausa breve antes. Quiero decirles sobre el tema que voy a conversar a continuación, porque quiero aprovechar ese tiempo para sostener ese diálogo. Que aquí he visto mucha gente asombrada o perturbada o asustada o preocupada por una enfermedad que Haití está diciéndole a la gente que tengan cuidado con la sarna, que es una enfermedad cutánea de la piel producida por un ácaro. Y entonces, aquí hay mucha gente diciendo, ¡guau, qué cuidado! Que los contagios, ¿y qué hay que hacer operativos? Decirles que la sarna es una enfermedad corriente, común, que está entre nosotros, nunca ha dejado de estar. Está donde hay animales domésticos que no se bañan. Personas que conviven con animales domésticos y van los ácaros. Son unos ácaros que están en los colchones. En los muebles que tienen esponja o demás. Y que generalmente se da entre familias. Entonces la gente dice, ¡ay, qué rasquiña tienes tú! Eso, que le pica y le pica, y sobre todo de noche. Muchos niños, el Instituto Dermatológico reportó cómo iban niños. Usted ve niños que tienen la piel con muchas pequeñas protuberancias que usted dice, y esto, y que se rascan mucho. Bueno, pues generalmente es eso. Esto está muy vinculado a la pobreza, una enfermedad de la pobreza, el hacinamiento, el manejo inadecuado de animales domésticos, que hay gente que no necesariamente son pobres de solemnidad, tienen espacio, pero los perros lo tienen encima y no necesariamente lo han bañado bien, o no tienen precaución con este tipo de cosas, o gatos y demás. Además, el manejo de la higiene, cómo se baña la gente, cómo seca la ropa, el secado. Ustedes ven toda esa costumbre que tenían las abuelas, la mamá de uno, que decían, muchachos, vamos a tender esa ropa al sol, o tiende tu ropa interior al sol. Cuando reclamaban el sol, a mucha gente le parecerá, bueno, como que eso es una tontería. No, es importante. Con el calor, pues los ácaros desaparecían, o planchaban la ropa de los bebés. Cuando nació un bebé en la familia, esa era la ropa más cuidada para que ese niño no le cayese nada en la piel. Es eso, eso es sabiduría de antiguo, que no necesita tener demasiada educación, instrucción para saber que eso daba resultado. Antes le hervían los biberones, que lo compraban de vidrio a los niños, que no deben usarlo, si le dan lactancia materna, lo ponían a hervir y le planchaban la ropita, y le planchaban la sabanita en la que acostaban al bebé recién nacido, para evitar precisamente los ácaros, porque era piel sensible, en las cárceles, en los albergues de niños, de niñas, en los asilos de residencias de ancianos, de ancianas, donde hay cierta condición, que la gente vive muy junta, o que no necesariamente se cambie la sabana con regularidad, se puede encontrar. Entonces eso es lo que está pasando en Haití, que tiene una situación, que todo el mundo sabe, de precariedad de agua, muchas veces de agua potable, y no necesariamente todo el mundo recibe el agua, de hacinamiento en muchos casos, de manejo medioambiental difícil, bueno, pues si nosotros estamos y cuidamos nuestra salud, incluso hay jabones específicos que usted lo usa, y ya, evita los ácaros, hay antiácaros, hay de todo, que eso no es algo como decir, ah, apareció el COVID en China, entonces, bueno, no sabíamos lo que era el COVID, fue algo que llegó por sorpresa, todavía la ciencia se pregunta cómo surgió, afectó a la humanidad, y ya como que se pasea solo, y ya como que todos los países están empezando a levantar las restricciones, España hoy apenas ha decidido que no hay que usar la mascarilla, de forma obligatoria, en espacios cerrados, eso lo estamos mirando ahora, en España, pero también veíamos países de América Latina, que es ahora que están empezando a tomar estas decisiones, de restringir, o de quitar esas restricciones, que prevalecieron en el mundo por más de un año, o sea, nosotros estamos aquí de oro realmente, República Dominicana, la mayor parte de la gente ya ni está usando mascarilla, que se advierte, hay que usarla, si usted va a espacios médicos, si usted tiene enfermedades específicas, debería estarla usando para evitar ser uno, de los pocos que están resultando positivos, porque son muy poquitas las personas que están con COVID, pero todavía pueden aparecer, pero si usted no está vacunada, además, sería bueno que lo usara, pero la mayoría ya está como libre, y los países apenas ahora comienzan a tomar esas medidas, voy a ir a una pausa, cuando regrese estaré conversando con la doctora Bexija Suri, que es dermatóloga, cirujana, estuvo el otro día con nosotros y le he pedido para que aclare bien, y de hecho quiero pedirle a la gente, si quieren hacer alguna pregunta, que abriremos los teléfonos en esta parte del programa. Gracias. 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 Gracias.